Buenos días a todos, hoy, bueno, bienvenidos al primer vídeo del canal y bueno, me acabo de despertar, será a las 9 de la mañana aproximadamente y os voy a comentar qué va a suceder en este vídeo es la segunda vez que lo estoy grabando porque por problemas técnicos se me ha borrado esta parte, ¿vale? esta parte del vídeo sobre la introducción pero bueno, no pasa nada os la resumo así brevemente resulta que, bueno, a mi novio y a mí se nos antojó comprar una GoPro porque íbamos en moto y bueno, pues estaría chulo grabar vlogs en moto, etc la íbamos a comprar el mes que viene, o sea, en julio, ¿vale? estoy grabando ya como si fuera junio porque este vídeo en teoría es del pasado, bueno pero hubo una oferta en media mar de un 15% madre mía, no sé si se ha visto pero ha pasado una mosca que era un 15% de descuento y nos ahorrábamos unos 71 euros o sea, vamos, había que arrasar así que bueno, se la ha comprado y él en teoría no lo sabe pero bueno, algo se sospecha así que bueno, os dejo con el vídeo y voy a seguir desayunando y a editar vale, esta parte la vuelvo a grabar un poco porque no me gusta nada pero nada, así que bueno ¿qué viene a continuación? vale, ahora viene la broma, ¿eh? no veo, viene el novio, ¿vale? porque en teoría me tendría que haber llegado hoy el paquete pero no me ha llegado así que bueno, he pensado en hacerle una bromita en una caja le he metido una cámara de estas también que son como las GoPro, las típicas pero que no lo son de 30 euritos o así y bueno, al menos para que pese porque a simple vista ya se nota que nada, que no es esa y eso, ahora va a venir y así que vamos a ver su reacción 2 horas later ¿qué es esto? ¿has comprado con mi cama? que no, con tarjeta ¿qué tal? no, por él ¿qué eres? no sé ¿qué es lo que es? ahí, ahí, ahí ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es lo que es? ¿qué es lo que es lo que es? Eso sí, me ha venido con un poco De vamos, llega a ser Una televisión plana Y se vuelve curva, pero aquí Aquí lo tenemos Así que bueno Le metí una excusa para que viniera A verlo Y a ver qué tal Miña, gírate 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 para allá Está así, ¿no? Ay, qué bruto ¿Esto, esto? Sí, con lo que pesa ¿Qué no? Bueno, ¿y esto? ¿Cómo que solo está eso? Por estafarme el otro día Bueno, por fin tenemos aquí Nuestro pequeño tesoro Y vamos a ver Qué lleva dentro Bueno, que haga los honores Sorprendido Aquí tenemos Nuestra camarita ¿Qué más, qué más? Tenemos aquí Accesorios Para todo tipo de cosas 20 accesorios Que son compatibles Que ha leído que son compatibles Y ¡Pum! 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 Una tarjeta Que no sirve Pero ya he comprado otra Bueno, aquí tenemos un cable Para cargar GoPro Experience The best Oh, bueno Unas pegatinas Y aquí nos dice Cómo colocarla en el casco Cómo cargarla Cositas varias Lo típico ¿Qué más, qué más? Tenemos, bueno Una tuerquita Para ponerla donde queramos Una batería de recambio Un pedazo de cámara ¡Súper bonita! Bueno, chicos Pues aquí tenemos La GoPro Porque tiene una Ah, porque tiene una pantalla Por aquí detrás Aquí se ve Aquí tiene otra pantallita Que habría que coger protectores De AliExpress Uff Es que se ve pepina, eh Mira ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuu! Ya va Pues aquí estaría ¿Se puede encender? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! W کرor ¡Mira, mira, cared!